hola jamijos, vuelvo con un vídeo de estos que decía que, bueno no decía que no iba a hacer pero que me costaba hacer porque, y me cuesta, de estos de Filmora pero he visto este vídeo que algunos de mis amigues están compartiendo en Instagram y pues que quieres que te digan, me he visto, me he sentido obligado a hacerlo así porque me parece que es un poquito más serio que hacerlo con el móvil, ¿no? así que pillo otra vez el Filmora y nada, vamos a deconstruir este vídeo que están haciendo los del Salón Nerótico de Barcelona que ya llevan unos cuantos años haciendo chorradas progres bastante, no sé, no voy a decir preocupantes pero un poco desconcertantes, creo que el término es desconcertantes porque al final no sabes muy bien que te están intentando decir qué es lo que pasa con este vídeo, ¿no? pero bueno, vamos a, como he dicho antes, vamos a deconstruir este maravilloso vídeo no sé quién es Carles Valdés, pero estás en, estás en mi lista, Carles estás en mi lista de mierda, como decía L7 ¿Cuántas veces has creído que no la tenías lo suficientemente grande? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en público? Estas dos chorradas son las típicas chorradas que creen las feministas que nos preocupan a los hombres en casi 41 años de vida jamás he escuchado a otro hombre decirme que le preocupa el tamaño de su polla excepto una vez, un chaval más joven que yo que me preguntó bueno, no voy a comentar los detalles del descubrimiento que hizo pero me dijo algo del estilo de oye, Carles, ¿tú crees que cuando te pasa tal cual y tal es que tienes la polla demasiado grande? y le dije, pues hombre, tal como me lo cuentas parece que sí que tienes un palajo de dimensiones considerables o sea, no parece que sea algo que a ningún hombre que yo conozca le preocupe demasiado sobre todo en Euskadi porque para lo único que usamos la polla es pamear así que el tamaño de aquí te da un poco igual y esto de llorar en público que aquí aparecen todos los patriarcas que siempre digo que me hace una gracia de la hostia como están siempre diciendo vamos a desmantelar los roles de género y todo eso pero cuando tienes que poner a un malo siempre lo haces así un hombre blanco, claramente heterosexual porque, a ver, si no tienes el pelo de colorines y un piercing en la tocha y mogollón de pines de cosas de izquierdas eres claramente heterosexual pero eso, como cuando tienes que hacer un estereotipo de malote lo haces así, típicamente masculino es muy despoyante pero eso, lo de llorar en público pues yo no sé en qué puto mundo viven pero yo he visto hombres llorar en público por ejemplo en funerales y no sé, nadie le señalaba esas reías de hecho creo que lo normal cuando ves a alguien llorar en público no sé, otras veces he visto hombres llorar en público pues igual sí, en plena borrachera también y no sé o sea, no recuerdo que se arremolinasen todos los patriarcas a su alrededor para señalarle reírse de hecho, lo que recuerdo la mayoría de las veces fue como un silencio incómodo es básicamente como cuando llora a cualquiera en público es como, ¿qué le pasa? ¿qué movida? y sí, no sé esto quizá lo haya visto yo en los colegios o los institutos en un contexto de bullying como se dice ahora de marginación de que te metes con un chaval te metes con él te metes con él hasta que revienta se pone a llorar y por supuesto es lo que tú quieres de ries de él pero esto entre adultos en el mundo entre comillas real yo esto no lo he visto nunca de hecho esto esta mierda estas dos cosas son cosas que utilizan las feministas para atacarte tienes micropene y eres un llorón son cosas que te dicen las feministas o sea, no son cosas que te dice una persona un hombre, vamos en un contexto de una conversación normal o sea, no no me identifico con ninguno de estos dos casos continuemos de hecho ¿cuántas veces has visto llorar a tu padre? cuando se murió mi abuelo allá por 1996 creo ¿cuántas palmaditas de macho das cuando abrazas a un amigo? hay de esto no lo entiendo hay un máximo de palmaditas que se te está permitido dar para no ser masculinamente frágil frágilmente masculino no entiendo es que es una cosa completamente natural en contacto con un colega de unos problemas en la espalda ¿qué pasa tron? tal pero no sé ahora parece ser que que dar palmaditas es masculinamente tóxico tóxicamente masculino frágilo se sacan las cosas de la polla ¿no? en plan a ver ¿cuánta dignidad perdiste en cada uno de tus gatillazos? se llama pues hombre gatillazos es lo que se dice gatillazos yo no he tenido pero sí que he tenido mis problemas por así decirlo y afortunadamente he tenido compañeres en este caso eran mujeres sí me temo que soy aburridamente heterosexual pero no perdí dignidad porque tuve la suerte de que sabes yo me lío con tías guays que son son respetuosas son sensibles al respecto o sea la dignidad que vas a perder en este tipo de situaciones es la dignidad que te quite tu compañera o compañero riéndose de ti como ya me ha pasado otras veces que hay tías que me han entrado o tías que han intentado ligar conmigo y yo no he estado interesado en ellas y en serio me han dicho que pasa que eres gay o que eres impotente no simplemente no me pareces atractivo sabes la dignidad que vas a perder es la dignidad que te quite en este caso a la mujer no sé masculinidad frágil lo que lo que estoy intentando decir es que gatillazos y este tipo de cosas te lo pasa a todos los tíos sobre todo cuando estás empezando cuando eres un chaval y no sabes lo que estás haciendo y tal esto es bastante normal de hecho si se lo comentas a a otros hombres la probabilidad del 90% es que te digan eso es normal se lo pasa a todo el mundo menos cuando se lo comentas a una feminista que cualquier tipo de fallo error o defecto que tengas lo van a centuplicar para reírse de ti ponerlo en redes sociales y no sé mandarle una captura de pantalla a tu madre y spoiler es una auténtica mierda Will Smith con dos cojones Will Smith esto esto lo hizo este tío para defender el honor de una mujer esto es pura caballería blanca desatada esta es la mierda que os gusta a vosotros putos pagafantas a mí me encanta cómo se tiran a los lobos unos a otros es un rollo es un rollo completamente stalinista es como el rollo de Berlín oriental el comunista era el oriental todos chivándose de todos haciendo test de pureza constantes para poder ponerse por encima del vecino tirar al vecino a los lobos para demostrar que tú eres eres un stalinista mucho más mucho mejor que él vamos o sea que tú deberías trepar donde él no debería me encanta cuando hacen esa mierda es súper es súper de mono es súper de simio eso sabes de trepar por encima del resto de los betas para llegar a ser el alfa una mierda que aprendiste de los anuncios del cine del fútbol y del porno no de eso hablaré más tarde pero ¿qué os pasa con el fútbol tío? si en el fútbol he visto yo a más hombres actuar como putas nenas que en cualquier otro deporte si en cuanto les hacen una segada o les empujan o lo que sea se tiran al suelo y se ponen a llorar o sea tienen como cero control de sus emociones en el fútbol que sabemos todos que luego es todo puro teatro ¿no? para que le saquen la tarjeta que sea la falta que sea al alto tío que no sé yo el fútbol no entiendo pero que está claro que no sé y les ves cuando se emocionan y lloran y se abrazan y tal cuando ganan la copa son súper emocionales en el fútbol pero bueno ya sé lo que os pasa con el fútbol que es una cosa así como típicamente hispánica y como todo lo típicamente hispánico como los toros o el flamenco o la bandera roja igual de al rey eso hay que cargárselo eso es lo que os pasa nada más lo aprendiste incluso de tu padre a Putin menos mal que se mantienen ahí se mantienen al día porque joder es que debería ser vería que el feminismo ya no se lleva tanto como en 2016 cuando empecéis a hacer esta mierda ahora se lleva lo de Ucrania pero bueno me alegro que hayáis metido ese detallito ahí ¿no? de yo apoyo lo que hay que apoyar ahora y seguramente tu hijo ¡Ascar! ¿qué os pasa con Abascal? ya sé lo que os pasa con Abascal que Abascal es un tío como muchos otros que dice no no muévete tú como decía el Capitán de América en Guerra Civil no hinca la rodilla cuando le insultáis y le humilláis y le avergonzáis no se planta y eso por supuesto es masculinidad frágil seguir en tus 13 no dejarte avasallar curiosamente es masculinidad frágil te están diciendo que eres lo opuesto de lo que eres ¿sabes? te están diciendo que por resistir y por oponerte y por decir no yo no me aparto te apartas tú que estás siendo débil como es es un intento de manipulación te voy a decir que es bastante brillante ¿no? es como atacar a esa naturaleza que tenemos los hombres de no naturalmente los hombres queremos ser fuertes queremos queremos hacer cosas queremos lograr cosas queremos llegar a sitios entonces nos atacan por ahí y si no eres lo bastante listo como estos bueno creo que estos hijos de puta sean perfectamente lo que están haciendo pero si no eres lo bastante listo picarás o lo aprenderá de ti tienes el cerebro programado desde pequeño para no perder sí, sí, vale bueno eso de que lo aprendiste de tu padre os voy a explicar una cosa por lo menos en Estados Unidos casi el 80% de los hombres que están en el sistema penitenciario de alguna forma cumpliendo condena son hijos de madres solteras no tienen padre así que los guetos en los sitios como el sur central de Los Ángeles donde hay un montón de gangstas por no utilizar la letra N pegándose tiros los unos a los otros por temas de crack o como digo siempre porque uno le gana en una partida de básquet al otro la falta de padres es endémica en esos sitios o sea que igual tenéis que revisar un poquito los datos que ya sé que sabéis los datos ya sé que los conocéis ya sé que todo esto es una puta patraña ¿Puntos en mi carné de macho? o sea no no conozco esto no conozco tener que hacerme el macho con mis colegas o sea igual es porque he crecido entre frikis he crecido entre entre gente a la que le gusta el Warhammer y el Roll y los cómics pero no he crecido entre entre Brad el Cuartel el Bat del Equipo y sus colegas como en las pelis estas de institutos americanos esto es una película esto que te están contando esto son caricaturas son personajes estereotipados esto no es la realidad como decía John Trent en el Abogado del Miedo esto no es la realidad no es la realidad no es la realidad por suerte ahí fuera llevan años luchando si bueno venga están luchando contra ese hombre que no llora que tiene que follar mejor que nadie recuerdo claramente un artículo que decía los hombres feministas follan más y mejor que nadie estos falsos de mierda te o sea tengo que explicarlo tío o sea van es como es como los progres que te que te acusan de ser es que eres muy capitalista es que eres muy materialista es que solo piensas en el beneficio y luego les preguntas cómo arreglarían las cosas y te dicen con más dinero con dinero como decía el canijo este de los Goya con dinero público o sea que la forma de acabar con el materialismo es con más dinero la forma de la forma de acabar con el materialismo es más materialismo didáctico este tipo de mierdas en plan de no no querer follar está mal pero si te unes a nosotros follarás más que nadie brazo envuelto en ser el más fuerte que te me mostrar es curioso es curioso que te te digan que no tienes por qué intentar ser fuerte pero que luego la fragilidad como podéis ver aquí es un defecto es curioso como mínimo emociones no están luchando contra ti están luchando contra ese hombre que no quieres ser pero y si quieres ser y si quieres ser ese tipo de hombre y si y si eres y si eres un trun y si eres una de estas chicas que quieren trascender su sexualidad como la la Jimeno vamos que todas las tías que que transicionan ninguna de ellas transiciona a un hombre afeminado todas transicionan a un hombre estereotípicamente de esto a un camionero o sea que hay gente que se quiere hacer esto sabes por lo menos mujeres pero que pasa si eres un hombre y quieres hacer esto y quieres que pasa si soy un hombre que quiere ser frágil como pone aquí no debo ser frágil debo ser fuerte y la forma de ser fuerte es ser un moño así llorar ser frágil es curioso es curioso como he dicho antes es un poco desconcertante esto es como lo que ves al final de un partido de fútbol pero claro supongo que cuando ellas te dicen que puedes que puedes está bien y cuando los otros dicen que no pues no porque darse cuenta de que esto del feminismo llegó para salvarnos a todos sí bueno y la mejor forma de salvarnos es como ya hemos visto pues follarse completamente nuestra constitución o la declaración universal de los derechos humanos por la que todos somos iguales y empezar a follarse las leyes para ponerlos a los hombres en una situación de desventaja porque claro es como no no es discriminación positiva Newsflash toda la discriminación es positiva para alguien cuando había discriminación contra los negros en Estados Unidos favorecía a los blancos sabes pues esto es lo mismo o sea la forma de favorecernos es discriminarnos es genial es genial es maravilloso un momento ¿cómo? espera espera estoy confuso estoy confuso eh has dicho aquí está bienvenidos hombre pero a ver ser frágil esto es un giro esto es un giro en plan Shyamalan que tú te crees que se han pasado todo el vídeo metiéndose con la masculinidad tradicional y ahora resulta que te están diciendo ah es broma los hombres tradicionalmente masculinos podéis sois bienvenidos en nuestro hombres frágiles masculinidad frágil o sea es lo que decía antes ¿no? en plan la forma de no ser frágil es ser frágil ¿cómo? ¿qué? estoy un poco confuso salón erótico de Barcelona 2022 imagínate los del porno lamiendo en el coño a las feministas colega imagínate el curso autodestructivo que han pillado no sé si sabéis que estas pavas llevan intentando abolir el porno y la prostitución de hecho no han hecho la prostitución ilegal si no si no han intentado o sea han hecho las casaputas han hecho los lupanares los han ilegalizado de forma que ahora las prostitutas tienen que salir a la calle tienen que hacer la calle como antes no pueden no pueden estar tranquilamente ahí en un bar con las amigas con un matón en la puerta y con sabes con el camarero no no tienen que salir a la calle a hacer la calle eso lo han hecho lo han hecho las colegas estas a las que estáis chupando tío como he dicho antes es desconcertante es como decía Kaufman en Acción Mutante todo es absurdo y no me gusta voy a dibujar con la chica y no me gusta llag tengo con la chica Gracias.